El día 20 de junio vamos a dar inicio a nuestra sesión ordinaria de la fecha y al dar inicio a la misma, quiero darle la bienvenida a Julia González Díaz, que se encuentra acá. Ella es alumna del cuarto año de secundaria en la institución educativa Alborada. Te pido que te pongas de pie, por favor, Julia, para que la gente te pueda reconocer y saludar. Ella es nuestra invitada el día de hoy. Gracias. Toma asiento, por favor. Ella es nuestra invitada el día de hoy para la buena práctica que se denomina un día con el alcalde. Te damos la bienvenida aquí a la Municipalidad de Miraflores. Estamos por iniciar una sesión de consejo. Julia me va a acompañar en todas las actividades del día y a trabajar como se dice. Muy bien, vamos a pasar la lista del caso. Esa puerta se ha quedado abierta. ¿La pueden cerrar, por favor? Gracias. Señora secretaria general, tome usted la lista de rigor. Señor Carlos Alarco Proaño. Presente. Señorita Rocío Andrade Boteri. Presente. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Presente. Señora Franca Rey Camino. Presente. Señor Remy Valerizo Núñez. Presente. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Presente. Señor Luis Alfonso Molina Arlés. Presente. Señor Luis Alberto Silva Nanos. En contra de licencia. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Presente. Hay cuero, señor alcalde. Muy bien, con el cuero reglamentario damos por instalada la sesión. y tenemos nosotros en poder de cada uno de los miembros del consejo el acta de la sesión anterior, la cual vamos a someter a su debate, si hubiese algún debate. No habiendo debate, vamos a proceder a su votación. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, si no se levantan la mano, en señal de conformidad. El acta de la sesión anterior ha sido aprobada por unanimidad. Vamos al siguiente punto, señorita secretaria general. En la estación de despacho no se ha recibido ningún documento. En la estación, informes y pedidos. Muy bien, algún informe. Vamos a darle el uso de la palabra a la regidora Franca Rey Camino. Buenos días con todos. Buenos días, señor alcalde. Solamente para invitarlos esta noche a todos los que nos escuchan y están presentes a una más de nuestras charlas Miraflorinas. Esta noche nos acompaña Vanessa Saba a las 7 de la noche aquí en el Salón de Actos con un tema que es muy sugerente. El título es Una mentira verdadera. Entonces, están todos invitados. Esta es la tercera charla del año. Y adelanto que en julio tendremos una que va a ser el 18 de julio, también a las 7 de la noche en este mismo lugar, con el señor Rafael Santa Cruz. Él va a hablar sobre los pregones de Lima. Un poco con el tema de nuestras fiestas patrias y el mes patrio. Entonces, esta noche, a las 7 de la noche, Vanessa Saba con una mentira verdadera. Gracias. Muchas gracias. Gran trabajo de la comisión que viene haciendo una muy buena selección de charlistas y de personas que vienen a hablarnos de temas de muchísimo interés dentro del marco de lo que se denomina las charlas Miraflorinas. Bien. ¿Tenemos algún otro tema? ¿Algún otro informe? ¿Hay más informes? Sí, señor alcalde. El jefe de gabinete ha remitido a la Secretaría General el informe correspondiente respecto a su participación en el evento denominado Encuentro de Líderes y Tecnología realizado en Mendoza, Argentina, autorizado mediante acuerdo de Consejo número 45 del presente año del 23 de abril del año en curso. Se encuentra en la Secretaría General a disposición de algún miembro del Consejo Municipal que quiera tener mayor información respecto a esto. Bien, muy bien. En esa línea también yo quería aprovechar, dado que el Consejo me autorizó en la sesión anterior a poder participar en el foro denominado Colombiamatic 2013 que se realizó en la Ciudad de Bogotá. Quería rendir cuentas del foro. Este fue un foro que tuvo una asistencia muy grande de gente preparado por una ex ministra de Telecomunicaciones y de la Información de Colombia y con algunas personas vinculadas al quehacer político y empresarial ahí en Bogotá. Quiero mostrarles algunas de las cosas que hemos podido nosotros compartir con las personas que estuvieron ese día en Bogotá al momento que me tocó la disertación. Como todos ustedes bien conocen, el Consejo Municipal aprobó una carta municipal de gobierno electrónico a los primeros días del año 2011. Esta carta que fue aprobada por unanimidad por el Consejo trajo algo que es muy positivo, que es que el centro de toda esta situación es el ciudadano. Y aquí lo que se busca es que el gobierno electrónico de la Municipalidad de Miraflores tenga como eje a las personas y que se trabaje para las personas. Fíjense aquí en la última parte del artículo segundo, que ustedes bien conocen porque ustedes lo aprobaron, dice el ciudadano es el centro y el fin del gobierno electrónico. Y bajo esa óptica nosotros hemos trabajado en la Municipalidad de Miraflores teniendo cuatro ejes que son muy importantes. Un eje de transparencia, buscamos que con la tecnología y la información tengamos muchísima transparencia. De hecho, ahora cuando realizamos la sesión de Consejo tenemos una transmisión que ayuda a que exista transparencia en esta municipalidad. Estamos siempre buscando la mejora de los servicios municipales. que exista una mayor participación vecinal sin duda y que los procesos internos sean procesos cada vez mejores y que sirvan siempre con un propósito o con una finalidad al ciudadano. Como ustedes se pueden dar cuenta, estos cuatro ejes que están aquí expresados son ejes que se tocan entre sí, que son ejes transversales. Están en toda la gestión. No solamente hay un tema de transparencia, sino cuando se genera transparencia se mejoran los procesos internos, hay mejores servicios municipales y se alienta también la participación vecinal y esto lo podemos ver continuamente en las actividades que se realizan aquí en la Municipalidad de Miraflores. ¿Cuál ha sido la estrategia que nosotros hemos seguido? Tener una comunicación fluida y atención en la comunicación. Esas dos cosas, esos dos componentes, nos permiten realmente trabajar con una tecnología, pero como dije hace un momento, con propósito. Es decir, una tecnología que está puesta al servicio del escucha y de la conversación con nuestros vecinos. Estas cosas las podemos ver porque hemos creado una serie de canales virtuales, más allá de los canales que tenemos cotidianos de atención a las personas o de participación vecinal. Y estos canales están en las casas de los usuarios miraflorinos, en los locales municipales y también con el uso del internet masivo que estamos poniendo, ya tenemos 10 parques y estamos buscando tener 150 puntos a lo largo y ancho de todo el territorio de Miraflores de internet. Lo que queremos es que existan estos canales de participación y de comunicación, tanto de ida como de vuelta, según la estrategia que les acabo de mostrar. ¿Cómo lo hemos implementado? Ustedes, a manera de ejemplo, vamos a ver muy rápidamente, con transmisiones en vivo por internet, como es la transmisión en vivo que se tiene el día de hoy, por ejemplo, en la sesión de consejo. Esta es una transmisión del Comité de Seguridad Ciudadana. Ahí tenemos también la buena práctica de gobernando con el vecino, que todos los días miércoles se recibe a la gente, pero se transmite en tiempo real. Y además es una práctica inclusiva. Aquí tenemos a Isabel Rey, que hoy también nos acompaña aquí, con lo que es lenguaje de señas. Y así vamos creando, como les decía, mecanismos de comunicación para que los vecinos tengan cada vez un mejor servicio, que era uno de los ejes fundamentales que habíamos visto, de los cuatro ejes que hemos mostrado hace un momento. Voy pasando rápidamente, porque todas estas cosas ustedes las ven cotidianamente. Hoy tenemos pantallas denominadas touchscreen. A la entrada de este local tenemos una pantalla informativa, pero abajo tenemos una pantalla que funciona como si fuese una computadora donde ustedes pueden entrar a ver la web, pueden entrar a ver información general que nos permite tener, como decía hace un momento, una mejor transparencia, mejora de servicios, más cercanía con los ciudadanos, etc. Quiero también mostrarles que hemos creado una serie de canales virtuales que ustedes creo conocen, que son las atenciones a los vecinos a través de la red. Tenemos también una activa participación en redes sociales como el Facebook, el Twitter, esta es la cuenta de la Municipalidad de Miraflores, arroba Muni Miraflores, que es distinta a la cuenta de arroba Miraflores 24H, que es la cuenta o el Twitter de Seguridad Ciudadana, que es todavía mucho más activo, tiene más de 20.500 seguidores. Estamos utilizando el canal de Miraflores, que es un canal fundamental para la transmisión en vivo de todos los eventos trascendentes de la Municipalidad. Tenemos la costumbre de colgar todos los videos en YouTube para que estén al alcance de la población en general. Se ha creado un blog que es fundamentalmente destinado a jóvenes, que es el blog Largo 400. Tenemos el uso de la tecnología del Flickr, que es una tecnología donde se cuelgan todas las fotografías de la Municipalidad de Miraflores, sin ningún tipo de código o de marca puesta en la fotografía. Cualquier persona puede subir aquí y bajar todas las fotografías. Esto es de dominio público desde el momento que se han tomado las fotos. Abonen la transparencia, abonen el servicio, genera la posibilidad de mayor cercanía. Esto está a disposición de todos los vecinos. Estamos trabajando con el localizador de Foursquare, que es una aplicación que uno puede tener en sus teléfonos inteligentes, que le dice dónde está y qué cosa hay cercanamente a donde uno se encuentra. Por ejemplo, si uno llega acá, le puede avisar que existe el café, el IT, puede estar también la tiendecita blanca, todas las locaciones que hay, el parque central, etc. Eso está al servicio de los vecinos. Tenemos nosotros el Tumblr, que es una situación donde se... Es una suerte de receptáculo donde llega información distinta de mucha gente. Y aquí, lo que se refiere a Miraflores, en tu corazón, ha sido uno de los elementos que están en el Tumblr, que han sido debidamente destacados por quien maneja esta red social. Estamos trabajando con el Instagram. Esto nos ha traído que las personas jóvenes participen en un concurso haciendo fotografías. Ahí tienen ustedes que organizamos la primera muestra fotográfica de Instagram sobre imágenes netamente referidas a Miraflores. Tuvimos más de mil fotografías que concursaron. Y esto, pues, hace que la gente se identifique más con sus espacios y quiera más a Miraflores, como ustedes pueden comprender. Y lo que hemos presentado, que es una novedad, que voy dejándoles a ustedes también esa idea de la novedad que tenemos, es una nueva aplicación que se va a utilizar. Ya la tenemos, la estamos ajustando. Es una nueva aplicación que se va a usar en los smartphones y que se puede bajar ya sea de las aplicaciones de Apple, iOS, o se puede tomar también de Android, que es otro de los softwares que se utilizan. Se baja esta aplicación y se va a tener puntos de contacto de mucho interés con la municipalidad. Les voy a explicar rápidamente cómo funcionan estos. La aplicación se va a ver más o menos así en los teléfonos inteligentes. En la parte alta va a aparecer el consabido número 313-3773 que está referido a lo que es nuestra central de alerta Miraflores. Pero acá abajo, en la aplicación, vamos a tener temas de limpieza pública, de semáforos inoperativos, de temas de parques y jardines, de asuntos relacionados con pistas y veredas, ruidos molestos, etcétera. Hay una serie de aplicaciones y hay uno que es una suerte de cajón desastre que significa otros para cualquier cosa que se quiera poder comentar. ¿Cuál es la finalidad de esta aplicación? La finalidad de esta aplicación es que las personas se puedan comunicar con la municipalidad y que le puedan enviar fotografías, audios y temas que están referidos a poder determinar en qué lugar, por ejemplo, se encontró un semáforo que no funciona, en qué sitio no se recogió la basura, dónde está el parque que pueda estar no bien atendido o deteriorado. Todo eso se puede cargar y explicar acá y con solamente darle un clic a la tecla de enviar pues vamos a estar en comunicación desde un teléfono inteligente. Este tipo de cosas además trae un beneficio que nos acerca a las personas y las personas se acercan a la municipalidad. Otra vez hacemos que haya un elemento participativo que es ese eje fundamental que hemos visto de los cuatro que hemos mencionado al principio y estamos mejorando nuestros procesos internos con este tipo de aplicaciones y también, sin duda, esto nos da una situación de mejor transparencia porque se pueden ir conociendo cómo están las situaciones en cada uno de los lugares donde se ha pedido que haya, por ejemplo, una mejora y esto quede registrado. Todo esto también, sin olvidarnos que tenemos siempre la central de alerta Miraflores a sólo dos clics de distancia. Siempre tenemos esta barra roja y cuando le damos un clic aquí a la barra roja va a aparecer el teléfono de Serenazgo y podemos llamar con el segundo clic o podemos cancelar si queremos la llamada, si es que la queremos abortar. Pero bueno, ese tipo de cosas siempre, como les decía hace un momento, traen estos cuatro ejes que son muy importantes, el eje de la transparencia, el eje de mejores servicios municipales, acercar a las personas con la participación vecinal y sin duda mejorar todos los procesos internos de la municipalidad. Esto con un propósito, cuál es que sirvamos al ciudadano, como decíamos al inicio de la presentación, porque el eje fundamental del gobierno electrónico tiene que ser el ciudadano miraflorino y así se ha expresado en la carta municipal que se aprobó aquí en el Consejo. Todas estas cosas nos han valido muchísima atención y hay gente que nos está siguiendo a nivel internacional. La invitación a Colombia no ha sido una invitación del azar, viene también de la mano con otras participaciones, como tuvimos en Caracas, Venezuela o en Bilbao, donde hemos presentado cómo va la marcha de la municipalidad de Miraflores. Quiero reiterar que esta invitación no le costó nada a la municipalidad, fue todo financiado, todo pagado y la persona que nos propuso es una persona que trabaja en el Banco Interamericano de Desarrollo. En otras oportunidades hemos recibido también invitaciones de gente de la OEA y qué quiere decir, pues que hay personas que están viendo que el caminar tecnológico de Miraflores es un caminar de suma importancia. Eso es lo que yo quería compartir con ustedes como miembros del Consejo, porque creo que tenemos que llenarnos de orgullo los miraflorinos por lo que estamos haciendo y por el grado de avance que tenemos. Esa aplicación que veíamos hace un momento, que se va a tener ya afiatada en los próximos días en los teléfonos inteligentes, no la tiene nadie en el Perú y cuando lo hemos mostrado allá, muchas personas han quedado muy sorprendidas, al punto que uno de los miembros del Board de las ciudades inteligentes se acercó a conversar conmigo y que le gustaría poner como un spot en el mapa de la tecnología de la información a Miraflores. He dicho hace un momento algo que creo también tenemos que aquilatar con muchísimo cariño y muchísima alegría, es que vamos a tener 150 puntos de internet gratuito a lo largo y ancho del distrito. Si ya con los 10 parques que tenemos hemos dado un paso importantísimo, imaginémonos lo que van a ser 150 puntos de internet gratuito en todo el distrito. Ninguna otra municipalidad del Perú, y así lo tengo que decir, va a tener un tema de esta naturaleza y el avance que estamos nosotros logrando tampoco se tiene a la fecha en ninguna otra. Bien, muchas gracias por permitirme compartir con ustedes esto, creo que ha sido de importancia. Y voy a aprovechar también dentro de la tónica de las noticias positivas, le voy a pedir al ingeniero Alarco que pueda presentar también un premio que él recibió el día miércoles de la semana pasada. Ingeniero, usted tiene el uso de la palabra porque usted fue el que lo recibió. Muchas gracias, señor alcalde. Y brevemente, buenos días con todos. El premio que la Municipalidad de Miraflores ha recibido es el producto de una evaluación realizada por una institución sin fines de lucro, que es el CIT Perú. Es una institución que ha estado evaluando diversas municipalidades en lo que es administración, manejo y gerenciamiento del agua. Se han evaluado muchísimas municipalidades, sobre todo ubicadas en distritos de Lima y nos han otorgado el segundo lugar por la forma como Miraflores administra y se preocupa por el buen manejo de los recursos hídricos. Este premio realmente es un reconocimiento a un esfuerzo que se realiza ya hace muchos años. Tenemos plantas de tratamiento de agua, tenemos proyectos que están ya encaminados para incrementar estas plantas. Tenemos una pequeña planta desalinizadora también que ha contribuido a que la evaluación nos dé como una municipalidad que se preocupa y que de alguna manera aporta al cuidado del medio ambiente y al cuidado del agua, que es un elemento de lo más importante para las ciudades. El día de hoy se explicaba en esa presentación donde nos otorgaron el premio la gran cantidad de ciudades que no están muy lejos de acá, que no cuentan con sistemas de agua y desagüe, lo cual para la época en la que estamos viviendo es lamentable que no tengamos en muchas ciudades de Lima un recurso tan importante como el agua y como todos lo sabemos todavía se sigue dependiendo en muchos lugares de las cisternas con el reparto del agua potable para los ciudadanos que representa el agua más cara del mundo porque transmitir de alguna manera, transportar el agua y distribuirla mediante cisternas es realmente un costo altísimo frente a lo que realmente cuesta el agua. Yo voy a hacer entrega del premio. El CID Perú dice premio agua para vivir a la Municipalidad Distrital de Miraflores categoría gobiernos locales en mérito al segundo puesto obtenido en el concurso de buenas prácticas locales en gestión del agua y medio ambiente 2013. Firma el presidente del Instituto CID Perú que tiene como propósito investigar y fomentar el buen uso de los recursos en general para el medio ambiente. Voy a hacer la entrega al señor alcalde. Gracias. De una manera también reconocer el trabajo que viene efectuando el equipo de la Gerencia de Medio Ambiente de la Municipalidad. Yo creo que han hecho un excelente trabajo y quisiera solicitar un aplauso para el equipo que nos ha dado este proyecto. Bien, y como esto es un premio de todos los miraflorinos vamos a compartirlo y pasarlo por las distintas curules para que lo puedan ver y disfrutar. Vamos a continuar entonces con la sesión. Si no hay más informes, la señorita Secretaria General tenía, me había pedido el uso de la palabra. Sí, señor alcalde. La Secretaría General ha recibido el informe 218 del presente año remitido por la Gerencia de Administración Tributaria respecto a los resultados de gestión en recaudación tributaria al 31 de mayo del año en curso. Recaudación en mayo del presente año. Durante el mes de mayo del 2013, el total de ingresos ascendió a 14.135.000, de los cuales por ingresos tributarios se registró 8.982.897, representando el 64% del total de los ingresos obtenidos. Los ingresos no tributarios alcanzaron la suma de 2.248.540, representando el 16%. Y el monto de las transferencias ascendieron a 2.904.375, lo que representa un 20% del total de ingresos de dicho mes. Durante el mes de mayo del 2013, los ingresos tributarios del año corriente ascendieron a 7.591.403, representando el 85% del total de tributos recaudados. Mientras que los ingresos tributarios de años anteriores alcanzaron la suma de 1.391.494, representando el 15%. En relación a los ingresos tributarios de mayo del 2013, respecto a la recaudación tributaria obtenida durante el mes de mayo del año en curso, se obtuvo una recaudación de 8.982.897, lo cual constituye un incremento de 796.743 nuevos soles, respecto al obtenido durante el año 2012. En comparación al promedio correspondiente al periodo 2009-2012, se ha logrado un incremento de 1.945.621 durante el mes de mayo del presente año. Es todo, señor alcalde. Muchísimas gracias. Entonces, antes de pasar a la orden del día, quiero recordar al pleno del consejo que hoy día tenemos a las 11 de la mañana la ceremonia en homenaje al héroe Francisco Antonio de Sela y Arizaga en el Parque Sela, que está a la espalda del Colegio Juana Alarco de Amart. Estamos todos cordialmente invitados, no solamente los miembros del consejo, sino las personas que nos siguen por Miratv, los vecinos en general. Bien, señor Molina, tiene usted un informe que hacer, ¿no? ¿Por escrito? ¿Ha sido presentado algún pedido por escrito? Sí, señor alcalde. Se ha recibido un pedido por parte del regidor Luis Molina Arlés, el 7 de junio, el mismo que ha sido remitido a la Gerencia de Asesoría Jurídica para la opinión correspondiente. Bien, está entonces en trámite el pedido. Sí, por favor. Buenos días, gracias, señor alcalde. En la sesión anterior hice un informe y una denuncia y un pedido con relación al abogado de Ataco, que siendo procurador había utilizado su cargo para sacar información confidencial, no el tema del fondo, sino simplemente documentos reservados que sirvieron para usar en una denuncia que me hizo en la Comisión de Fiscalización y Contraloría. Yo presenté, como usted me había solicitado en la sesión anterior, por escrito, el pedido para que esto pase a la orden del día y se debata. Es así, señor alcalde. Bien, va a venir con el informe que se ha solicitado a través de la Secretaría y llegará al Consejo para la pertinencia del caso. Muy bien, no sé si tenemos algún otro tema en mesa. Si no lo hay, ahora sí vamos a la orden del día. Orden del día. Proyecto de ordenanza que reglamente el proceso de formulación del presupuesto participativo del Distrito de Miraflores para el año fiscal 2014. Al debate. Sí, le damos el uso de la palabra a la señora Carmen Chauca Valdés. Buenos días, señor alcalde, regidores, funcionarios, vecinos que nos miran por Miratv. Primero, decirles que sobre el proyecto de ordenanza que reglamenta el presupuesto participativo del 2014, se han agregado nuevos ítems e incisos. Voy a proceder a leer el relacionado al artículo 8 de los agentes participantes. Es una parte que hemos agregado al final, que dice, las organizaciones inscritas en el Registro Único de Organizaciones Sociales deberán formalizar su inscripción a través de una carta simple dirigida a la Gerencia de Participación Vecinal, donde debe costar su voluntad de participar en el proceso de formulación del presupuesto participativo 2014, inscribiendo además a su representante formal ante el proceso, quien en adelante será el agente participante. En el artículo 9 hemos agregado un nuevo inciso, que es el B, que dice, elegir un representante de ellos por votación general como miembro del equipo técnico del proceso participativo del presupuesto del 2014. En el inciso E también se ha hecho una modificatoria. Votar por tres proyectos de manera presencial a partir de los cuales se obtiene la lista de los proyectos priorizados, de los cuales las personas naturales, de acuerdo al artículo 10, establecerán el orden de prioridad. En el artículo 10 también se ha hecho una modificatoria. Las personas naturales residentes en el distrito de Miraflores sólo podrán participar con voto en la determinación del orden de ejecución de los proyectos priorizados, tomando como referencia el total de proyectos elegidos por los representantes de organizaciones, hasta donde alcance el total del monto descrito en el artículo 7 de la presente ordenanza. No podrán presentar propuestas de proyectos de inversión. Otra modificatoria está en el artículo 11. La elección se realizará a través del conteo aritmético del voto unitario de cada agente participante presente en el primer taller de capacitación. Para ello se tomará lista dos veces antes de la votación a efectos de garantizar la transparencia del proceso. Es necesario precisar que no cabe el voto por representación, como tampoco la designación de otro representante. El ganador será el que alcance la mayoría simple de votos. Si existiera empate, se procederá inmediatamente a una segunda vuelta, contándose los votos de los agentes participantes presentes hasta que resulte un ganador. En el artículo 12, también tenemos una modificatoria en el tercer párrafo. El comité de vigilancia actúa como un órgano colegiado a donoren y es elegido en el taller de formalización de acuerdos y compromisos. En la fecha establecida en el cronograma del proceso, la elección del comité seguirá el procedimiento del artículo 11 de la presente ordenanza en cuando sea aplicable. De ahí, en el artículo 24, hay una modificatoria en el inciso D. El listado final de los proyectos de inversión del proceso del presupuesto participativo del año 2014 serán publicados en la página web del distrito. Es todo, señor alcalde, cuanto les informo con relación a participación vecinal. Gracias. Muy, muchas gracias. Ofrezco el uso de la palabra a algún otro miembro del consejo. Si no hay intención de hacer algún tipo de comentario, vamos a proceder entonces a votar. Aquellos miembros del consejo que se encuentren a favor del proyecto que llega el día de hoy para esta modificatoria o mejora del tema participativo, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. Se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto, por favor. Proyecto de acuerdo del consejo que aprueba el convenio de hermanamiento y apoyo mutuo entre la Municipalidad de Miraflores y la Municipalidad Provincial de Mainas. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros del consejo que estén a favor, sírvanse a expresarlo en señal de conformidad. También se ha aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Martín Muñoz Wells, y autoriza su viaje a la ciudad de Cali, Colombia, por el periodo comprendido entre los días 25 al 28 de junio del 2013, inclusive, a fin que participe en la denominada Conferencia Taller Internacional Prevención del Delito y la Violencia de la Ciencia y la Acción. Organizado por la Unidad de Desarrollo Social de la Región de América Latina y el Caribe del Banco Mundial, la Alcaldía de Cali y la Alta Consejería Presidencial para la Convivencia y Seguridad Ciudadana de Colombia. Participación que no irrogará gasto económico alguno para la Municipalidad de Miraflores en el evento mencionado, de conformidad con las consideraciones expuestas en el presente acuerdo. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor se han expresado en un señal de conformidad. Se ha aprobado. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre los días 21 de julio al 14 de agosto de 2013 por motivos personales. ¿Hay debate o no hay debate? No hay debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos miembros que estén a favor de conceder la licencia a la regidora Franca Rey Camino, se han expresado en un señal de conformidad. La licencia ha sido licenciada por unanimidad. Muchísimas gracias. No hay más temas, ¿verdad? Es todo, señor alcalde. No habiendo más temas que tratar, como ya es costumbre, pido la exoneración de aprobación del acta para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados. Aquellos miembros del consejo que estén de acuerdo, se van a hacer levantar la mano en un señal de conformidad. Ha sido también aprobado por unanimidad. Muchísimas gracias. El día de hoy todos los proyectos han sido aprobados por unanimidad. Es un tema de importancia y agradezco al consejo por la buena voluntad en ese aspecto. No tengo más que decir, se levanta la sesión. No tengo más que decir, se levanta la sesión.